¡Hola! ¿Recordáis que hace como... tres milenios o antes de las épocas de los dinosaurios subimos un vídeo diciendo que íbamos a estar en la Madrid Gaming Experience? Que íbamos a dar una charla y todo eso, y que ya os avisaría cuando supiera cuándo era y más novedades y tal. Pues hasta ahora no lo sabío. Así que, bien, os informo. Quizás sea un poquito tarde porque la verdad es que es la semana que viene. Pero para los que tengáis intención de venir y tal, mi charla va a ser el día 1 de noviembre. O sea, después de Halloween. El día del puente. Para que lo tengáis claro. Sábado, domingo, puente. Viernes... es viernes. Lunes. Depende de vuestro trabajo. ¿Se trabaja o no se trabaja? Yo en mi caso trabajo. Y el martes, fiesta. Fiesta nacional. Día de todos los santos. Y ese día tan bonito es el día que podéis venir a mí y ver la cara y ya que venimos de Halloween pasa un poquito de miedo porque yo doy miedo a veces. Sí. No intencionalmente, pero los mitos a veces doy miedo. Y entonces, podéis venir a verme a hablar de Sony. Voy a hacer una charlita bonita donde voy a explicar un poquito la historia de Sony en general. Quizá algunos ya los conozcáis, otros no, pero voy a contar secretitos, curiosidades, cositas chulas así para que sea interesante para todo el mundo. Da igual lo mucho o lo poco que conozcáis al erizo. Tanto para la gente que es muy hardcore va a tener alguna cosilla interesante como para la gente que simplemente sabe que es una cosa azul que a veces sale en las consolas de Sega o que era eso de Sega. Eso, ¿qué es? Pues para ese tipo de personas también podéis aprender un montón sobre este icono de lo que es la industria del videojuego y de la cultura popular en general porque Sony fue muy importante dentro de la cultura popular de los años 90. En fin. Y además no solo eso. Teniendo en cuenta que el próximo juego de Sony que va a salir, que va a salir en primavera de 2017 es Sony Mania. Es un juego muy, muy especial por muchos motivos. Quiero también contar un poquito cómo ese juego ha llegado a ser lo que es. De dónde viene la larga, larga tradición de los juegos hechos por fans de Sony. Lo que es un poco el fandom de Sony de verdad. Porque hay mucho misticismo en torno al fandom de Sony. Se dicen muchas cosas. Se hace muchos artículos en web tipo Polygon, Kotaku sobre los fans de Sony que no son ciertas. O al menos no como ellos lo pintan. Y me gustaría un poco como fan de Sony y parte, no diría importante, pero parte activa de la comunidad de Sony a nivel internacional da un poco a conocer que es realmente ser fan de Sony y lo que significa ser fan de Sony. Y todo eso lo voy a decir a la charla si me da tiempo porque es de una horita y media. En fin, que si queréis verme, venís el martes. La charla empieza a las 11 de la mañana tempranito. Está ahí toda la noche de Halloween y ya de empalmaíta venís a verme a mí. Así en plan fiestuqui. Y ya está, os espero allí. Yo estaré por allí también. Estaré allí. La charla doy yo, pero él está allí. En plan, hola, estoy. Podéis anudarnos y esas cosas. Después de todas maneras estaremos allí en la feria. Seguramente vamos allí casi todos los días. Así que nos podéis ver por allí rondando, por la parte de Retro World Land, que es el entorno retro que mola mogollón lo que tienen montado este año, la verdad. Y en general la feria parece que va a estar bastante chula. Así que os espero allí. Y bueno, ya sabéis, si tenéis interés en verme, para los que no podáis venir, voy a intentar grabarlo en vídeo. No puedo asegurarlo todavía, pero se va a intentar. Y si no, pues lo siento, hijo, otra vez será. Así que nada, nos vemos el día 1, el martes 1, y en los próximos vídeos que subamos en el canal, que van a venir bastantes últimamente. Así que, hasta luego. Hasta luego.